Está inquieto Está nervioso, se le ve Algo le preocupa a Hunie Potter Hombre, es que aquí Fnatic y El equipo de Elements Anteriormente a Lions Incluso anteriormente a Evil Geniuses Son dos equipos Que aunque haya cambiado de nombre El que hoy tendremos en el lado azul Dos clásicos, rivalidades Y no creo que Fnatic se vaya a sentir cómodo Ni mucho menos de cara a esta partida Saldrán con ganas de partirle la cara con más motivo que nunca Puede ser Recordad que Fnatic ganó prácticamente todos los splits Excepto el que les quitó a Lions Dos equipos mundialistas Un Alliance que Poco tiene que ver con el Elements de ahora Con el nivel que ha estado demostrando durante todo el año Vamos, yo recuerdo cuando Empezaba el split de primavera que los chicos de Elements Eran de los equipos favoritos Equipo con Y luego durante el año no han demostrado nada Vamos, en ningún momento Pero bueno chicos, nosotros que empezamos ya con esta fase De Pixivans entre Elements y Fnatic Vans de Rek'Sai y de Sivir de momento Vamos a ver por dónde van las composiciones Ya sabéis que aquí tenemos el rótulo Del anterior enfrentamiento Los Pixivans de lo que ocurría en esa semana 3 En la que ganaban los chicos de Fnatic lógicamente Una buena forma de darnos algo más de información Lo veníamos pidiendo desde hace tiempo Esto ya tenía que ir cayendo por aquí Veremos si Norteamérica también lo ponen, que no lo sabemos Ahí se nos han liado un poco con el pick de Taz y el de Promiscuos Mira cómo me lo han puesto a Bardo ahí en medio Como si fuese la de Curry ¿Te imaginas el Bardo de Curry en la LTS? Madre mía, es lo que me faltaba por ver ya He visto cosas raras, pero tan raras como eso yo creo que no En los showmatches, a los suena de Curry de Honey precisamente Eso sí, eso sí, en los showmatches sí A ver si tenemos a alguno de estos tempraneros que tanto nos gustan Para hacer un casteo coreano de esos que os gustan a vosotros Pero bueno, ahí tenemos ya todos los Vans Yo ya te dije la información que tenía Sí, sí, esperemos que sea correcta Esperemos, esperemos Pero bueno, Rek'Sai, Jace y Rumble Que van a ser los Vans de Elements Sivir, Evelyn y Ryze por parte de Fnatic Primer, bueno ya directamente Vamos a empezar a pensar que Kalista por lo menos en Europa No es prioridad para nada, para nada Así que vamos a ver qué es lo que hace Elements Porque es tanto baneado Sivir Posiblemente pueda hacer primer pick de Corki Es que empieza a ser una cosa bastante seria El hecho de que todo el rato vaya a ser Sivir baneada, Kalista ignorada, Corki primer pick Y es que ha pasado un montón de veces Lo que mira Rek'Sai es que él sí que enseña a Kalista Bueno, más bien lo enseña a Honey Pero sería para su AD Carry En las últimas partidas lo ha podido tocar Y se ha sentido muy cómodo También enseña su eco para la top lane Reynover que sí que no hace ninguna variación Venga, a ver si se nos anima Te imaginas un 30, meh? Venga, fíjalo Oh man, Alistar Y Gragas, vaya dos picks para hacerse con ellos de primeras Veremos que nos enseñan ahora esa Elise Que hoy la hemos tenido en manos de Shook Dexter no sé si se animará Nos enseña a Lux también en la calle central Llega el teleport, yo confío en una Nibia Aunque como ponían también en el chat Han dejado allí abierto ¿El que han dejado abierto? G Ah, G Acuérdate que se lo están baneando todas las semanas Sí, sí, sí Mira, es extraño que enseñen un Yasuo Y el público haga un... Pero porque tenía Nibia antes Sí, sí, pero quiero decir Lo que tiene Froggen con Nibia es... Es que es un idilio amoroso Es algo especial Es especial Es el jugador de Nibia A nivel mundial Es el jugador de Nibia Siempre es un placer verlo con ese personaje El momento cambia en la última hora Tendremos Shen Seremos si para Nibia o para J.Wao Y Dexter que va a jugar esta Nidalee en la jungla A ver qué tal le funciona Porque ayer vimos esa Nidalee Aplastante del señor Esbesqueren Pero teniendo en cuenta que lo que tiene enfrente Es a Fanatic Un equipo muy sólido Con líneas buenas Y con Raynover Que le tendrá más o menos controlado De momento A mí me ofrece unas cuantas dudas Sobre su funcionamiento Fanatic que tiene la oportunidad De coger ahora A de carry Y top laner Y guardarse el pick de Feven Para el final Para intentar que Froggen No le sorprenda con nada A Froggen A Froggen le gusta todo lo frío Yo creo A Nibia El helado Creo que van por ahí los tiros Tampoco hace falta explicarlo Hombre no he dado muchos datos A quien no le gusta un buen helado Muy cierto A mí me gusta de vainilla Jarvan 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 Para Funi Ahí está Jarvan para Funi Top A no ser que Feven lo quiera llevar A calle central Hombre Se lo hemos visto ya aquí Exacto Ya lo hemos visto con anterioridad Swain Que nos enseña Tab Sería una sorpresa Si sacan este Swain Aunque Elements Tienen una oportunidad Aquí de Intentar buscar eso Buscar algo Que saque a Fanatic De lo que tiene previsto Les descuadre un poco E intentar generar ventaja A partir de eso Ya te digo que De todas formas Swain sería un pick extraño Pero en que sigue Con el teleport A mí me tiene intrigado Con qué demonios Quiere jugar este tío Al final va a ser Varus Y se acabará el teleport Pues sí Va a ser Varus Finalmente Me decepciona Tengo que decirlo Qué exigente Macho Yana que va a caer En manos de Nief Ese pick Interesante Para quitarse encima A ese Jarvan Que ya sabéis que Si se hace DPS Tanto en la calle central Como arriba Que según Yana Muy DPS Es una aberración De personaje Te salta Y te destroza el alma Es muy muy fuerte No sabemos todavía En manos de quién va a caer Pero bueno Ese pick de Yana Que se explica bastante bien Por eso Aquí están pesando mucho Los chicos de Fanatic Podemos tener Twisted Fate Para la calle central Intentar contrarrestar La superioridad numérica Que te genera Sen Con el pick de Twisted Fate Es una muy buena opción En manos de Feviven Aún así se lo siguen pensando Bastante 20 segunditos Veremos el mago Que cae en manos de Feviven Yo tengo bastante convicción En qué Jarvan va a ser para Juni Hay pocos mil diners Que se atrevan a llevar a Jarvan En la calle central O más bien uno Pero bueno Va a ser Víctor Finalmente Para Feviven Y con este pick Tenemos el plantel entero Para el cuarto partido Del día de hoy Elements Contra Fanatic En el equipo de Elements Jay Wow Va a jugar Sen En la top lane Dexter con Nidale Froggen Con este Varus En la calle central Taps le acompañará Cuando Korn Quiene la de carry Y cerrando todo Nid con Yana Y en Fanatic Tenemos a Juni Que va a jugar con Jarvan Reinover Con Gragas En la jungla Feviven En la calle central Con Víctor Reckles Y Yellowstar Con Tristana Y con Alistar Me gusta mucho esta combinación En bote Tristana está Está bastante guay Ahora para tirar torres Para meter DPS Con Alistar Funciona muy bien Muy complicado matar a cualquiera De los dos Ya sabéis que Alistar Defiende muchísimo abajo Y no solo eso Sino que ya sabéis que Tristana Con los saltos Puede escapar de muchas cosas Es un poco también Lo que va a hacer Corki Con Yana No creo que veamos Una acción tan brutal Como la que hemos visto En la partida de origen En la línea de bot Pero bueno Veremos lo que pasa Tenemos el saludo De los coach Cuarta partida del día Día hoy Bastante emocionante A ver que nos dejan aquí Los chicos del MS Fanatic Yo creo que hay mucha gente Todavía que está pensando Que Fanatic Tiene que perder Un partido Aunque sea Es que más o menos O sea Me lo han dicho bastante Tienen que perder un partido Tienes a los que Quieren y desean Que consigan el récord Ya directamente Bueno el récord ya lo tienen Pero que consigan hacer ese Ese split perfecto Pero mucha gente Sigue confiando Que un partido Tiene que perder Yo no sé cuál va a ser Pero yo no veo El MS ganando a Fanatic He dicho que no iba a decir nada Y ya lo estoy diciendo Como pierda Ahí te apoyo Como pierda Fanatic Me va a caer la de Dios Y Fanatic Los partidos que le quedan Son SK Y Unicor Soblom Así que Tampoco parecen Los rivales más asequibles Para O sea Los rivales más capaces De rascarle una victoria Pero bueno Las sorpresas Existen Y si no Que nos lo digan a nosotros En esa segunda partida Del día La cosa estaba Hiper complicada Para Copenhagen Wolves Y han conseguido Sorprender Y ganar Con una partida emocionante Al equipo de H2K Aquí el MS Que bueno Si quiere hacerse con la victoria El primer paso Es conseguir la ventaja suficiente En el early game Fanatic ya ha demostrado En unas cuantas ocasiones Que es capaz de volver A la partida Contra cualquier rival Y esto incluye A los rivales más potentes Como Origen Y como H2K Pero vamos Por mucho que Que hayan demostrado Que son capaces El MS No tiene que Confiarse en eso Lo que tiene que hacer Es buscar el snowball puro y duro Que esta Nidalee Este fuerte Y que aparezca Por las líneas Generando ventajas De momento Primeros movimientos Ambos equipos Que se dedican A guardear La jungla del rival En recles Que pone este guardián Para controlar El cambio de líneas Al igual que hacía El equipo de LMS De hecho El equipo de LMS Lo tiene un poco más metido En Fuera de la línea Aunque así Cubren toda la visión Pues a ver Como funciona Esta conversión De elements Porque está claro Que es una conversión De asedio Muchísimo poke La combinación De Nidalee Con poke En la calle central Sea quien sea En este caso Es Varus y Corki Es una composición Que funciona bastante bien Si vas por delante Y si tratas de aprovecharla En un combate directo En un combate De 5 contra 5 Van a perder Prácticamente seguro siempre Y de hecho Como veis El pick de Yana Está hecho para eso Para que esos combates De 5 contra 5 En el caso de que En elements Cometan algún error Yana pueda utilizar El monzón Y hacer que Que el error Se convierta En una escapada Exitosa Más o menos Van a ir por los tiros También se ven Con el ulti Generando superioridad Numérica En la fase De líneas La conversión de elements Parece que queda Bastante clara Para lo que sirve En este aspecto Van a robar Este rojo Imagino que ahora mismo Lo que van a hacer Reino Berejun Es dirigirse al rojo Del rival también Y Fnatic Perdón Lo que tiene que buscar Es la iniciación Por parte de ese Alistar Con el cabezazo Por parte de Gragas Un poco lo que Lo que quieran buscar Porque siempre que haya iniciación Lógicamente también Jarvan Combate cuerpo a cuerpo El equipo Fnatic Gana O sea Es que esto es por composiciones Si tienen una composición Bastante fuerte Creo que por cierto Ahí desgastando muchísimo A Feviven Aprovechando esas flechas Metiendo a Varus Perdón A Victor Debajo de la torreta Competición para ver Quien tira la torreta En estos momentos Rápido Entre elements En C Fnatic Y esto especialmente Porque el equipo de Fnatic Tiene mucha más Frontlane Tiene una Alistar Que va a aguantar una barbaridad Y va a ser capaz De aplicar CT Por cierto Lleguau Que se ha comido Un par de torretazos Que lo han dejado Bastante tocador Puni Veremos como se buildea Pero sea como sea Va a ser capaz De saltar en medio Y si no se lleva Un objetivo Al menos Aguantar considerablemente Y crear caos Y reinover Si que va a ser Una mole auténtica Element Solo depende De ello Todo depende De Jwau O Jwau aguanta O no lo hace nadie Y ahí Con el último Otro attack Lo han medido Muy muy justo Que cualquier error Y se lleva Jwau Para el pozo Hubiese sido Una ejecución No hubiese sido Una muerte Pero al menos Hubiese sido Un detalle Bastante cómico Puni Le dejan aquí Darle los últimos Auto attacks A la torreta Va a dejar Que se pierda La máxima experiencia Posible Y al final El súbdito Que se tira Que tira La torreta Y otra vez La misma De ayer Bueno espérate Porque Dexter Puede intentar cambiarlo Va a intentarlo Con el lanzazo Se prepara Dexter Puede saltar Suena sobre No puede matarlo Tira al curar Y Dexter Que se ha metido Un problema Va a ser primera sangre No porque Ahí te le pone El dragón Que sigue pegando Y Reckles Que lo mata Primera sangre Con la bomba Nif que llega Con el total Tira un prender encima Cuidado Reckles Que salta Están escapando Como pueden Ahí pelea Y Feave tiene que Intentar sobrevivir Como sea Siguen persiguiendo A Juni El daño es bastante alto Parece que no lo van a coger Juni no tiene flash Pero tiene el combo Cuando le vuelva el CD Se va a escapar El dragón caía Para Fanatic Han sobrevivido todos Y al final El que ha muerto Ha sido Dexter Con ese bombazo Que Elements No quería Que Fanatic Hiciera lo mismo Que hizo ayer La rotación En cuanto a torres Cada equipo Se lleva una torre Pero Fanatic Al estar abajo Se lleva en el primer dragón Lo tenían estudiado Y han ido A intentar dar caña Y mira esa lanza El problema es que lo sabían Y Dexter Que se metía con el destello No era suficiente Por el culor magnífico Que tiraba el señor Reckles Se llevaría la kill Explotaba ahí Además aseguraban El dragón Recknover Que daba espacito Hacia atrás Para llevárselo Y Frohn Que desde atrás Estaba cargando ya Esa flecha Pero no era suficiente No impactaba Sobre el Fungla Sobre el Reynover Sobreviviría Primer kill Y primer dragón Para el equipo de Fanatic Querían evitarlo Y más bien Les ha salido peor Y hay que decir Que Reckles Reckles ahí lo ha hecho Espectacular O sea No solo ha puesto la bomba Ha forzado un montón Su vida con el auto attack Ha salvado la vida De su compañero Con el curar En el momento adecuado Lo ha hecho todo perfecto El tío En esa jugada Cuidado aquí Con el asedio Y en Fanatic Están un poco encerrados En esta torre Dexter por la zona No tienen war Para poner en esa hierba Juni que recibe el lanzazo Sería bastante osado Meterse aquí A hacer tower dive A Yelostar y a Reynover Pero entre 4 lo pueden intentar Veremos Una lanza más Esta vez no impacta Ninguno Yo no me metería ahí A veces esgado Dexter que se va a hacer Ese cangrejo Camino de la aguja Runica Ya tiene ese tomo Amplificador Reynover Que con la asistencia Se puede comprar Esa ceniza de Bami Rescoldo de Bami Aunque a cambio No se ha mejorado El objeto de jungla Ha estado cerquita Cerquita de caer Y menos mal Que Reckles estaba rápido Con el curar Para salvar la vida De su jungla Lo han hecho muy bien Porque es injusto Además han dado el pasito Hacia atrás Para que el agro del dragón Le cayese a Dexter Que se ha quedado Totalmente vendido Tras no conseguir la kill Si se llega A llevar a Reynover Hubiera sido Primera sin sangre Y sin el jungla rival Seguramente dragón Para ellos Un poquito de daño El que le faltaba a Dexter Ahí con ese lanzazo Muy buen puesto Sobre Reynover Pero bueno La partida continúa Empieza bastante bien Para Fnatic Y tenemos a Juni En este 1 contra 2 En este cambio de líneas Tratando de farmear Todo lo que pueda 22 minions Para el 13 Son los que lleva J.Wao Reynover también Aprovechando para hacer Aquí un poquito de jungla Reckles con 53 minions Más o menos Lo mismo que Tup 500 de oro de diferencia Por esa primera sangre Y aquí Juni Un poco en problemas No le están dejando Acercarse a esos minions Están intentando congelar Todo lo que pueda En esta línea Kniss que no va a dudar En darle el paso Hacia adelante Para castigar Con ese auto attack Incluso poniéndose El escudo si hace falta Y Jelustar No ha decidido Quedarse abajo Para echar una mano A su top laner Lo han dejado Totalmente solo Y parece que va a romear Un poco la vaca Podrán intentar Buscar la torre de arriba Si metieran presión Pero no Parece que se van a Internar en la jungla rival Llegó que abandonó La torre en plan Sí, sí que van a buscar La torre Llegó que se va diciendo Si me ha aceptado Bordai me matan Porque ahora mismo Poco puedo hacer Aquí para sobrevivir El momento Elements Que se va a llevar La segunda torreta De la partida Para ellos Al igual que hace Fnatic Para poner la igualdad Máxima En ese marcador Y la única diferencia Por el momento Es esa kill Que conseguían Y el primer dragón Le denigan Toda la experiencia Posible Al señor Huni Y sin embargo Sigue por delante De un JWow Que ha rascado Todavía menos minions Y que está igual De denegado A ver si con Con la torreta Que se lleva El equipo De Fnatic Va a poder rascar Algún minion más Pero Yellow Está pasando De cualquier cosa Y dedicándose a Me da igual No coger experiencia De los súbditos Lo que voy a hacer Es que JWow Este fuera De la partida Al igual que dejaron Fuera a Steve ayer Aquí tenemos a Dexter Intentando robar a Azul Perdona Sito Que JWow Gran jugador De asesinos Famoso por su Catistoll Básicamente Por si no La habéis visto Nunca una pasada Se acaba De carrer Muy vastamente En temporadas anteriores Pero ahora El meta No le favorece nada Y con los tanques Parece que Que no juega Tan cómodo Pero bueno Que sí Que está Poniendo fin A Azevive Le está ganando La línea Claro Al uno contra uno Vemos esos 20 Súbditos De diferencia Además Feeven no va a poder Rascar el azul Porque hacían el movimiento Bueno para quitárselo Lágrima y espada Larga para él La verdad es que La diferencia De drones A calle central Llama bastante la atención Porque Aquí no ha pasado nadie Han estado en el uno Contra uno Sin demasiada historia Feeven que aprovecha Para beber Ahí un poquillo Lo veis en la pantalla Creo que es muy concentrado En este aspecto Se nota bastante Son casi 30 minions Ya Ahora va a aprovechar Un poco Feeven a pusear Y a farmear Y lógicamente Esos 30 minions Se van a quedar En 15 O por ahí Pero bueno La ventaja Que de momento Está ahí Vanatic que sigue Con esos 500 Que vienen un poco De la primera sangre Y Reckless Metiendo mucha presión Aquí abajo Texter también Por la zona Tab Cuidado aquí Porque podrían Intentar cazarlo No tiene mucha composición Para cazar a nadie Si tuviera Seguiría un 3 puesto En vez de una llana Así Pero lógicamente Muy poquito CC Mucha capacidad De pokeo Y poca de cazada El lanzazo Sobre Feeven Que se la lleva puesta Y el dragón Que aparece Minuto 10 Segundo dragón De la partida Sobre la grieta Y Reynover Que no va a dudar Demasiado En tratar de controlar Esta zona Tratan de ganar La visión Y buscar Este dragón Tan importante Para ellos En Reckless Que lo va a sacar De la pit Veremos si para Elements También es tan importante Como para tratar De luchar por él Y lo hacen un poco mejor Que la primera vez Que no le salía Demasiado bien Texter por la zona También Tab En la calle central También rotando Tenemos Teleport Arriba Por parte de los dos Ahí está El Teleport de J-Wao Perdón de Huni Y el de Huni Que se puede meter aquí A por Dexter Pues atraso de Dexter El ulti directamente De ese sense Están haciendo dragón Le queda muy poquito de vida Huni que flashe ha ganado Bastante tiempo Llegó a través de la pared Se lo lleva Reynover Y Huni que parece Que va a morir Va a ser kill para Froggen Desde lejos Con esa flecha Tab pegando todo lo que pueda Reckless que usa el ulti Y se carga con la bomba A Tab Escapada con el flash A través de la pared Madre mía Reckless Que nivelazo Está demostrando hoy Que bien se ha hecho Muy muy fácil Al señor Tab Y al final han sido Una kill más Y dragón Y mi fe y ven En problemas Tiene que usar el limpiar Lo hace bastante rápido Lo que le va a quitar Los problemas de ese Taunt Reckless por la zona Cubriendo Por si las moscas Parece que quieren buscar La agresión aquí En la calle central Intentar darle un poquito A esta torre Que está cerca De la mitad de la vida Froggen se va a acercar También Nip si puede Con los ata-atacks Pero fíjate Van a limpiar las oleadas Muy rápido No les va a costar Tampoco demasiado A Fnatic Este segundo dragón Exacto Froggen Que se lleva La primera kill De su equipo De momento El midlaner Que es el que Más se salva De su equipo En esta partida Y tendremos La repetición Casi intentaba Desgastar A los chicos De Fnatic Desde el lateral Pero es que El teleport de Huni Le ha sacado A Dexter El destello del tirón El ultimate de Zed Se han visto Muchísimos problemas Huni que al final Se quedaba retcado Y con el Taunt Sentenciado Por parte de Froggen Un Froggen Que metía un ultimate Bueno Pero no era suficiente Y Reckless Es que Reckless Con Tristano Es una pasada ¿Cuánto le ha podido Quitar ahí? Pues todo Todo el busteo Fácilmente Le ha quitado 500 de vida Vaya tema También te digo Que Huni Lo ha hecho muy bien En ese combate Aunque haya muerto Porque lo que ha hecho Es con su vida Ganar un montón de tiempo Para su equipo Que pudieran hacerse Ese dragón Con consistencia Y no creo que le haya Importado para nada Morir Para nada Incluso Casi sobrevivía Intentaba salir Como podía Con sus habilidades Y con ese flash Pero bueno El tiempo Lo ha ganado Y el segundo dragón Para Fnatic Muy tempranero También Fnatic Que debe ser Uno de los equipos Occidentales Que los dragones Hacen más rápido De todos Yo creo Suelen tener Mucho control De mapa Mucho dominio Y ese cambio De líneas Siempre priorizan Intentar llevarse El objetivo Huni Que está ahí Cogiendo la velocidad De movimiento A ver cuál es El plan Que lleva en la mente Al final Desiste y se va Para la top lane A buscar a JWoww Pero vamos Igual que hablamos Muchas veces De Del Draven De Freeze De O de su calista También Por ejemplo De Yarnan Con Sivir O con Kogmau Si yo tengo Que quedarme Con un campeón De los que juega El señor Reckles Es con su Tristana De tiempos inmemoriales Ha partido Auténticas Caras O sea Ha partido caras De una forma Esta vez no suave Sino bastante brutal Con ella Tirando del carro Para su equipo En repetidas ocasiones Y el hecho De que la vuelva A sacar A mi me alegra Mucho 2-0 Y ya lo vemos 1100 de De ventaja Entre AD Carry solo Y fijaros Que la diferencia De oro Está en 400 Tampoco es Es para tanto Pero La diferencia Está ahí Con esas dos kills Buscará ese Feel infinito De primeras Y bueno A partir de ahora A ver como sigue Tratando de snowballar Estos fanatics Se van a hacer Este azul Que va a quedar En manos de Feiven Que es el Que está por detrás Porque en el resto De líneas Como veis Todo muy controlado Pero es que es eso Tienes a Jiguao Que ya Oh Que bueno Este tío Ha intentado sacar El carro De De Elements Yo no sé Si hay gente Que de alguna manera Ha perdido La Fe Un poco En Froggen Pero es que Es uno de los mejores Midlanes Es que es un crack Es que yo creo Que se puede perder La Fe En Elements Que no es lo mismo No, no Eso sí Pero yo he leído Muchos comentarios De Froggen A ver Siempre hay el que sabe Que es muy bueno Y el que he leído Hasta que se vaya A otro equipo De hecho Lo que decía Quentin Que Froggen Por ejemplo En Cloud9 De Midlaner Encajaría Encajaría muy bien Por el estilo de juego Ahora ya no lo sabemos Porque Cloud9 Es un patio de recreo Eso no se sabe Lo que van a hacer Menos un partido bueno Que han hecho Lo demás Ha sido bastante flojo Pero en general Sigue siendo Un Froggen Que siempre ha sido Un Midlaner De un nivel brutal En un equipo Que no está teniendo El mismo nivel Y veremos si consigue Sacar el carro Ayer lo hacía Bastante bien A mi me sigue pareciendo Un Midlaner De garantías Y bueno No te digo solo A nivel europeo Sino a nivel internacional Me parece un Midlaner De muchísimo nivel Pero bueno Eso luego también Hay que demostrarlo Si estás Si estás en un equipo Que no te deja demostrarlo Pues tendrás que buscarte otro O Transformar O asumir las consecuencias Si si no O transformar a tu equipo En algo mejor De alguna manera Pero bueno Eso ya es su trabajo De momento Con los cambios Era lo que buscaban Pero Elements parece Bueno Sigue con opciones De playoffs Todos se decidirán En la última jornada Pero Lo tiene complicado A no ser que hoy Nos sorprenda A todo el mundo Y le dé la vuelta A la partida Contra Fanatic Un Fanatic Que bueno Tiene ahí una pequeña ventaja Pero Ya está por delante Sabemos que El mejor punto De este equipo Es cuando llega Al minuto Entre 20 y 25 Se ven fuertes Suelen tener puntos De poder Espectaculares En sus composiciones En torno a esos minutos Y ahí es cuando Rompen las partidas Dos dragones Y el tercero Que va a salir En menos de 30 segundos Nif Que ya se pasa por la zona Para prepararlo Nif Que tiene un support Bastante blandito En un equipo En general Bastante blandito Que es el principal Problema que tienen Porque Yo lo veo En el momento Que llegue a lo estar De un Un cabezazo Sobre Un pulverizar Sobre dos objetivos De Elements Solo sobre dos Feiven va a meter El rayo en la ultimate Y va a dejar la pelea En un 5 contra 3 Esa es otra Que muchos en el chat Estáis comentando Oh Estáis subestimando A Feiven No sé qué No, no Vamos a ver Nosotros ni siquiera Hemos hablado de Feiven Estamos hablando solo de Froggen La opinión de Feiven Podemos darla En otro momento Pero esto no tenía nada que ver Con Feiven Feiven tampoco hay que opinar Demasiado Porque ya ha demostrado En reiteradas ocasiones En esta LCS El nivel que tiene Y aún así Sufriendo en línea Contra Froggen Y cuidado porque ya Feiven por aquí Puede intentar matar a Lleguau Llega el láser Mira el daño del combo Y Huni que sigue hacia adelante Va a ser kill Veremos para quién Para Huni Buena ayuda de Feiven Ahora llegó a muy expuesto De todas formas Esto le va a costar El tercer dragón a Fanatic Porque se lo van a hacer En Elements Primero para él Y van a seguir metiendo Presión en esta calle central Con la composición De pokeo Que de momento Mucho uso no están haciendo Dexter por un lado Froggen por el otro Van a seguir metiendo Todos los skillshots Que puedan para echar De línea A los jugadores de Fanatic Esta torre todavía Que no tiene ni la mitad El tercer que se viene A coger el azul Pues se lo dejarán A Froggen Si ya está haciendo La reducción para Yaniv Apoyaba a su jungla Froggen lo asegura Con esa última flecha Buffo azul para él Para seguir ejerciendo Más presión Ya tiene las botas De reducción de enfriamiento Una espada larga Buscando esas últimas palabras Bastante avanzada Para él Y tenemos el útil El mille en el cuidado Reynover Tiene que salir con el fan Está muy tocado Vaya Barrilazo que ha metido Y una vez más Reckles salvador No sé si Reynover Iba a morir No estoy seguro Con ese Prender que tenía encima Parecía que Ni podía llevarse la kill Y Reckles ha preferido Asegurar Un y mucho castigo Mira media vida Más de media vida Toña que lo han metido ahí Froggen Y se van a llevar la torreta Viene el asedio ahora Por parte del equipo De Elements Recortando la diferencia De oro Se hacía en ese primer dragón Y quieren seguir En esta calle central Se está funcionando Bien ahora Hay que decir Que es la primera vez Que le funciona De manera muy efectiva A Juani casi lo mandan a casa Pero ese curar Me parece muy bien tirado Porque aunque de todas formas Reynover Pudiera Pudiera sobrevivir Al último tick Porque estaba muy ajustado Si tienes dudas Siempre es mejor Porque es un hechizo Invocador por una vida O sea Te salvas Y a la mínima Sabes que de todas formas Han tirado un prendero O sea que es un hechizo Invocador por otro A mí me parece que lo ha hecho Muy bien Reckles Y también te digo Que no sé si Reynover Iba a morir A lo mejor no moría Pero bueno Lo que pasa es que la partida Se vuelve a parar ligeramente En 30 segundos Saldrá el Nash O la Greta Obviamente no va a ser El objetivo Que vayan a buscar Rusear ninguno De los equipos Este minuto 20 Porque para empezar No tienen la ventaja suficiente Ni siquiera tienen preparada La visión Reckles que se adelanta aquí Y quiere intentar Castear la torreta De tier 2 De la botlane De Elements O al menos Adelantar la oleada 186 súbditos para él Ya tiene un fervor Además del filo infinito Y Taz Sin embargo Trinidad Botas de penetración Mágica La build Bastante razonable Para el minuto Que estamos Pero claro Hay que contar Que Reckles está por delante Porque se ha llevado Unas dos kills Muy suculentas Pero ven que sigue En la calle central La diferencia no es La diferencia no es Demasiado Es que En este tipo de composiciones A mi Hay una cosa Que me echa para atrás Bueno espérate Porque Juni aquí No va a hacer nada Está Feiven por la zona Pero no se acercaba Porque llegaban Dexter Y Froggen Es Juni el que Salta directamente Sobre Dexter Con el cataquismo Dándose la vuelta Feiven llega Pero el flash De Nith Puede salvar la situación El flash también De Dexter Dos flashes en un momento No está nada mal Lo que te estaba comentando Este tipo de composiciones De asedio Están muy bien Pero cuanto más Al light vayas Más resistencia Van a coger en fanatic Se van a empezar a hacer objetos Para regenerarse la vida Sin tener que ir a base Entonces empiezan a perder Fuelle Cuando el carry Tenga esa sanguinaria Por mucho daño Que Froggen vaya a hacer Porque si que va a hacer De todas formas Más resistencia mágica Dexter va a picar menos Dexter va a picar menos con lanzas Entonces es el momento De tratar de gestionar esto Lo que están haciendo Ahora mismo Tirar torres Gracias a Dexter A esa velocidad de ataque adicional Y meter muchísima caña Según vaya avanzando Yo creo que Demi se va a desinflar Mira esa torre Lo que hace Tristana Con las torres Es grotesco Se la ha tirado Del tirón Ala Veremos si se escapa Se escapa Ya ves que se escapa Sin ningún problema Andando tranquilamente Se va a hacer el back Ahí en medio de la línea Al final lo cancela Se va andando A reunirse con el resto De su equipo Hasta aquí Que venía a ver el azul Lo han visto pasar Lo tienen controlado Fanatic con ese guardián En la jungla Va a farmearse La oleada De la bot lane Es que ese elemento Es el que tiene la composición De serio El que se punta En la calle central Y acaban perdiendo Ahí es una torreta De tier 2 213 súbditos Intentando Aumentar la ventaja De su equipo La de carry De fanatic Va a aprovechar Para backear Veremos que se compra Con ese fervor Viendo por delante Mira ahí está El puñal de static Para aumentar La capacidad De limpieza De oleadas Y sobre todo Para aumentar Un poquito El busteo Un objeto Que se puede hacerse Tan pronto En la partida Este minuto 22 Le da un salto De calidad mayor Y un potencial De uno contra uno Imparable Ahí Taos Por mucha trinidad Que tenga En estos momentos Hacer uno contra uno Con la tristana Es una mala idea Sí Es una mala idea Además que te va a meter El bustazo Es que no Entre el puñal La bomba El ulti Que va Que va No es un buen momento Y mira Juni que toca Y ahí está La flecha Veremos Aquí Y se lo lleva A Froggen Vaya nivel Que está demostrando Con Varus El tío Ayer también Hacía alguna De estas La acaban de Utplayar A Froggen Perdón A Juni Pero bien De momento Está Está palmando 1, 2, 1 Últimas palabras Y esa tía Mad que ya tiene El top laner Aprovecha ahora Para comprarse Las botas De tier 1 No está siendo Un factor importante Lo más destacable De él ha sido Cuando ha aparecido En el dragón Y ha forzado Un teleport Dexter Que le fuerza En el ultimate Allí Y se giran A pelear El que flashea A Froggen Para intentar matar A Reckles A punto estuvo De hacerlo Se ha quedado A nada Tú fíjate Qué manera Qué agresividad Tan brutal La que busca Froggen Ahí con un flash Jugándosela A un flechazo Para matar al carry En el elements Ahora que están En el punto álgido En el punto fuerte De esta composición Segundo dragón Para ellos Veremos si siguen Gestionándolo De momento en Fanatic Con esa kill Sobre Juni Y ahora Que pueden empezar A estar en ciertos problemas Aún así Siguen por delante De oro Reinoven Que va a aprovechar Para hacerse Estos lobos Está jugando Muy, muy bien Froggen Pero bueno No van a poder robar Este azul Todo Elements ya colocado Por esta zona Que viven metiendo Presión en la calle central Le van a dejar El azul a Froggen Sin demasiados problemas Pues no Te quedas sin azul Froggen Porque me lo hago yo Error de Dexter Ahora Pero Elements que está haciendo Una partida Bastante Bastante seria Este minuto 24 Contra Fanatic No han permitido Que den el típico tirón De los chicos De Fanatic En estas alturas De la partida Donde suelen romper Todo a su favor Dexter Que con este azul Va a farmear La jungla Todavía mejor Eso le suman La regeneración De mana Que le otorga La aguja runica Con la pasiva Del auto attack Cargado de los minions Y que en forma de fuma No consume Perfecto Y Froggen también Que le corta el vaqueo Al señor Reignover Le contaba el bailecito De este Gragas Oktoberfest Y vuelve la serie A la calle central A ver si se llevan La torreta ya Por pesados Está bastante tocada Pues la torre Que empieza a caer Va a ser bastante sencillo Este objetivo Darle uno más Por Dios Ahí está La torre que va a caer Finalmente en manos De Tab Cuarta torre De la partida Para Elements Haciendo una partida Bastante metódica Y el Fnatic Que de momento No han buscado La agresión No han buscado No es que no la hayan buscado Es que La verdad es que El poke de Elements Está siendo muy efectivo Froggen está Tremendamente acertado Entonces Cuando podrían llegar A ese momento De buscar la agresión No pueden Porque están tocados Entonces tienen que irse Y en ese aspecto Les está costando muchísimo Veremos que pasa Cuando Fnatic consiga llegar Y plantear esa primera pelea Pero de momento No parece que vaya a llegar Demasiado Demasiado pronto Y Juni busca el uno contra uno Tab directamente con la Valkyria Le puede perseguir Tiene Flash Juni no sé si lo va a usar Y ahí está el combo Que no llega El ulti directamente Se tiene que dar la vuelta Mira como le pone Tab Flash directamente Salta con el cataclismo Kill para Tab Llega Rekles y Yellowstar Que paliza Ya se ha llevado el carry Y Rekles que sigue saltando Con los resets Y Wow que se va a escapar Con el flash Uno por uno Yo creo que Juni no se esperaba Ese daño de Tab Como le ha puesto A darse la vuelta Me ha partido la cara A ese Jarvan Como se ha girado Ya te digo Hombre en una situación Donde Elements Estaba su carry Desposicionado Y llegaba todo el equipo De Fanatic Que ha rascado una kill No está nada mal Y Wow que aquí Los críticos de Tristana Por mucha armadura que tenga Pican y pican bastante Además le caía Ese daño mágico adicional Del chispazo Desde el nif Que van a limpiar este guardián Tampoco se calienta mucho La cabeza Reynover Que pone otro en el seto Ese sí que no le va a dar tiempo A limpiarlo a Dexter Igual que comentábamos Que Elements No tiene demasiada frontlane Huni está optando Por ir full daño Y de momento Las cosas no le están Resultando demasiado bien Ha muerto tres veces ya Uno, tres, dos No son números A los que nos tenga Acostumbrado el top laner De Fanatic Se les ve hoy Muy grises Es que todo tiene su explicación Más que grises Es que se les ve Un poco desesperados Por iniciar Ahí Huni ha tenido La oportunidad de hacerlo Lo ha visto claro Se ha lanzado sobre Taz No le ha salido La mejor jugada del mundo Y mira el que busca Reckles Se pone a pegar a JWow Es bastante duro No creo que le vaya a hacer mucho Si se da la vuelta Si Puede buscar el tau En el lanzazo Falla Dexter si le llega De el lanzazo Si que habrían saltado Mientras tanto Froggen intentando pokear Un poco a Reynover Y Yellowstar Que pasaban también Por esta zona Esa lanza que no impacta Confían mucho en Reckles Y que saque carrito en late Yo creo en Fanatic Pero ya te digo Todo tiene su explicación Y es que no son capaces De iniciar No pueden iniciar Es que es lo que Estaba comentando antes Si pudieran iniciar En Fanatic Serían felices Pegándose todo el rato Estas partidas Se desatascan En los objetivos Como Dragon y Nashor Porque es el momento En el que Elements Se quedan más desposicionados Para de alguna manera Ser cazados Siempre que Fanatic Este bajo una torre Elements está en su salsa Creo que en Fanatic Lo saben Y por eso están Por esta zona Junik aprovecha Para quitar ese guardián De visión total De pokeo Que continúa Por parte de Froggen Y por cierto Quería destacar La estadística Que nos ponían ahí Fanatic y Elements Y cuidado Que hay cazador Ahora lo cometa Sito Porque Nif puede morir Está el bombazo Tiene que intentar escapar El ulti es bastante bueno El tornado después Que bien lo ha hecho Nif El ulti por si acaso De J.Wao Que caía sobre el support Y es esto Es que en la fase Pixivan lo estábamos diciendo Si Elements Comete un error Tiene un error Tiene esa Nif Para de alguna manera evitarlo Y si no lo comete Pues nada Flash pechazo de Reynover Ahora sí que lo ha hecho bien De este se queda desposicionado Sale Jurienta con el cataclismo Kill para Reckles Se quiere llevar también a Dexter Ahí le tienes al lado Doble kill para el carry Van 5 me parece Con el reset se escapa Y ahora Fanatic Sí que ha encontrado La forma de hacerlo Sitox perdona Cómo pega Tristana Y lo que he comentado Aunque creo que podemos Seguir teniendo acción Es que dos equipos Como Fanatic y Elements Elements conocido Por partidas largas Y cuidado Llegado que puede entrar La cazada sobre Reynover Quiere matar a ese Gragas Le queda poca vida El Nashor que sigue pegando Muy tocado Se lo va a llevar Reynover Llegado que va a morir al final En manos de Febiven Froggen que trata de pegar Como puede desde lejos El salto de Tristana Froggen con el flash Febiven Con ese láser Para intentar hacer el poke final Y ahora sí te dejo Espérate que se lleva El Nashor Que dos equipos Con planteamientos Tan diferentes Elements que siempre Se ha acusado De ser muy pasillo De que sus partidas Son eternas Y Fanatic que parece Que gana claramente Y no Se lo ha llevado Froggen No, mira quién tiene el bufo No sé si lo tenía de antes No, no, sí, sí Cierto, cierto Y aquí tenemos No, no tenemos repetición Porque cazan a Reckles Asitos no le dejan hablar En esta partida Y yo, que como había No he terminado La explicación En resumen Que las partidas De Elements y Fanatic Duran lo mismo Cuidado porque Juni puede matar Aquí a Tab Le puede hacer el derecha Saltaba Perfecto Juni Kill para él En el uno contra uno Van a aprovechar Para hacerse canejo del río Cuidado porque Sigue pudiendo haber pelea Lo que tienen claro Es que se quieren hacer Este dragón Lo va a sacar Reckles Se lo puede bajar muy rápido Reinover también Por la zona Reckles Perdón Froggen tratando de ¡Uy! Mira Juli Cómo salta Ahora sí que está haciendo Lo que le da la gana El tío Deletea al midlaner Y el que llega Feiven quiere apuntarse A la fiesta Le quita un 90% De la vida Dexter Sin esforzarse demasiado El combo del estandarte Que no caiga Feiven con el flash Lo veremos con el láser Lo fallaba Y estaba la kill No creo que vaya a forzar más Sitos Te prometo que no soy yo O sea que Son ellos No, no Y ya Ya me he dado cuenta De momento la partida Se ha vuelto loca A ver si Si hablo más O al menos intento hablar más A ver si Tenemos más palos Y es que he tirado más rápido Que esta vez Sí que Sí que pega el tirón Se va a llevar el inhibidor Vaya daño que tiene Víctor Y vaya daño Que ha aplicado aquí Juni Que claro Si es capaz de entrarle Completamente A un tough Que está completamente Desprotegido Pues lo vuela No es así de sencillo No es el primer jarban Que tenemos Ni en top lane Ni en mid Ni en Europa Y mira Juni Otra vez más Pues hala Venga chavales La fiesta del coreano Que El chavaba tres muertes Y estaba diciendo Oye mira He muerto más veces De las que he matado Estoy cargando Ahí fallo De De Remes De no ser acostumbrado A jugar contra un jarban No se pueden quedar así Si no pasa esto Y Juni Te vuelará De carry Y Juni Si no tienes visión de él Y te expones Va a ir volando A todo el mundo Que se encuentre Froben sería Su siguiente objetivo Mira que bien Aparece por el lateral Y ahí se quedaban tocados Y saltaría por él Nos cortan la imagen Froben aquí Limpiando la calle superior Y la muerte que ha hecho Sobre Dexter ahí Ha sido justo lo mismo Si te disposicionas Tiene bastante visión El equipo de Fanatic En la jungla de Elements Si vienes hacia adelante Lo que te va a caer Es ese combo de Jarvan Pero vamos Que la partida ya Ha pasado el momento De Elements Del pokeo Y ha empezado a ser Fanatic buscando combate Siendo más resistentes Aguantando más esas lanzas Aguantando más Esas flechas Y tratando de De tomar La justicia Por su cuenta Y se nota demasiado La iniciativa Que Elements tiene Es que directamente De alguna manera Ha desaparecido Y mira SF vive En como castiga Reynover Ahí que recibe daño Se va a poner a tanquear Esa torre Mitad de vida Fuera de la torre Y mira Reckles Pim pa pim En un momento Le han dado la vuelta A la situación Muy fácil Unique Se lleva otra torreta En esa bot lane Va a buscar el inhibidor Tiene que ir Y guau A ayudar a su AD Carry Porque no pueden hacer El uno contra uno No pueden dejarlo solo Y a pesar de todo Puse a la oleada Y viene aquí No tiene ningún miedo Y abajo Cuidado porque hay acción Estamos viendo en la pantalla Como el Town de Shen Caía sobre Huni Está por la zona Taz Se quiere llevar Este inhibidor Fijaros que guantazos Le mete Tienen que tratar De pararlo como sea Pero Taz no tiene maná Tienen que intentar Limpiar la oleada Como puedan Es que claro Les están entrando Por todas partes ahora Tienen muchísimos problemas Jarvan que va a dar Un pasito atrás Mientras los superminios Empiezan a llegar A esta calle central Aprovecha para hacerse Los golems Y ahora volverá una vez más A meter presión Con la oleada Y claro Si te descuidas de Huni Te revienta la torre Si te descuidas de Reckles Te revienta la torre En un segundo Mira Es que no tiene que hacer nada Y mira como esquiva todo Madre mía Es que es tremendo Y el daño en área Que les ha caído A los chicos de Elements También Y cuidado Nif puede estar en problemas Nif que desaparece A manos de Feviven Y van a seguir avanzando Los chicos Ahí tenemos el salto Quiere matar a Tav Y con la bomba se lo lleva Llegaba Huni Que quería robarlo Con el cataclismo Vaya que es el tío Quiere matar Aquí ha llegado Feviven Que se lo va a llevar Y Fnatic Que estompea fácil A un equipo más GG Wellplay en 33 minutos Se van a cepillar esta torre Y mira como salta Dexter Conseguía la kill Sobre Feviven Pero al final va a ser GG Fnatic Una victoria más Para ellos Y una vez más Da la sensación De que juegan contra equipos En una división inferior Da la misma sensación Como alguien ayer Que si está hoy en el chat Le mando un saludo cordial Nos decía Fnatic En esta DCS Parece lo mismo Que origen Cuando estaba en Challenger Series Si es una buena aproximación Se te puede complicar Algún partido Pero al final Siempre hay alguien Que saca el carro Elements lo ha planteado Muy bien Y ha aguantado Pero Hay un par de jugadas Renover Que cazaba A los carries Del equipo De Elements Y como les han saltado Hacia adelante Reckle Sensacional Con su Tristana Y en el momento Que Víctor Ha cogido un par de ítems Aunque fuese por detrás Es lo que tiene este campeón Hace magia Básicamente Deletea campeones Con un combo Que es bastante spameable Básicamente porque el rayo Lo tiene continuamente Y cuando vea Un objetivo débil Lo único que tiene que hacer Es añadirla Es la ultimate Y soluciona Prácticamente cualquier problema Que haya en esa teamfight Como muy muy fácil Fanatic que ya se hace Con otra victoria más Otra semana Que van a cerrar Sin perder 16-0 Si todos apostábamos Por el 18-0 Tiene pinta De que cada vez Está más cerca Le espera una semanita Bastante sencilla Por delante Saludo de Daylor Con sus jugadores Tengo unas ganas Seatox No te imaginas Las ganas que tengo De ver a Fanatic Contra un equipo a su nivel Hombre Es normal Quieres ver hasta donde Pueden llegar Porque de momento Aquí están arrasando Pero tiene que ser Alguien de fuera de Europa Porque en Europa Ahora mismo No hay nadie a su nivel Si De momento De momento No hay nadie a su nivel Veremos que pasa En los playoffs Ya sabéis que Muchos equipos mejoran Otros empleados En esa fase Pero Fanatic Parece un equipo Que en estos momentos Con la mejora Con la incorporación De Reckles Han dado ese pasito El único pasito Que les faltaba Por mejorar Y ser un equipo Que no tiene No tiene rival En estos momentos En Europa Para nada Aquí tenemos las composiciones De este partido No sabemos por qué Ha desaparecido ese ban Del equipo de Fanatic ¿Cuál era? Ahora me da por querer saberlo Sivir Sivir Si me gusta La mira en la libreta O has tirado en memoria Que no hay nadie Ya no hay nadie Y ya no hay nadie